Hola, Sagitario. Hoy es sábado 6 de junio de 2020 y si quieres inspiración para hacer algo distinto, llegará el momento de hacer algo innovador, revolucionario y estarás pensando en muchas cosas, pero solo una idea será la que tenga más forma de materializarse. Ese será el motor que necesitarás para ponerte en marcha en conseguir ese propósito. Si quieres que todo lo que te propongas se cumpla y se haga realidad, necesitas hacer una especie de cronograma o en algunos lugares se llama planning de trabajo, porque aunque sean sueños que sientas difíciles de hacer o de llevar a cabo, solo lleva un poco más de trabajo extra. No vayas a desmayar a mitad de camino. Logra todo lo que te propones. Así que, contra viento y marea, no te desenfoques en absoluto. Sigue con el plan que al final del camino disfrutarás muchísimo de lo que conseguiste. En el aspecto emocional, del que ahora daremos más detalles, estarás beneficiado o beneficiada por la posición que tiene Venus, el planeta del amor hoy, ya que te propiciará situaciones especiales con una persona que te guste. Serán momentos que te producirán mucha felicidad y los astros recomiendan discreción. No porque tengas algo que ocultar, sino porque si pasaste recién por una ruptura, aún pudieras herir los sentimientos de quien es ahora tu expareja. Así que, todo lo que hagas, que sea contacto, discreción y en el momento correcto, pues ya haces publicar la relación cuando toque, si fuese tu caso. Recuerda que un ego herido suele ser hiriente y vengativo. Hoy, por otra parte, ves los obstáculos como pequeñas piedras que con una patada consigues alejarlas de tu camino. Esa es la actitud que debes adoptar frecuentemente, no las actitudes contrarias. Mira que además, cuando consigas, sobre todo, bajar el ánimo, se vuelve, sobre todo, más intensificado. Así que, cuando te vienes abajo, enseguida vuelves a subir. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, este día pudieras sentirte un poquito incómodo o incómoda. Los hombres estaréis padeciendo de algunos casos molestos a nivel renal, entre riñones, hígado. Así que hoy mejor hidratarte de la mejor forma y consumir, en lo posible, frutas y vegetales que te sirvan de diuréticos. En el caso de las mujeres, podéis estar un poco sensibles a nivel hormonal. Y si estáis iniciando etapas de menstruación, podrías padecer de ciertos malestares como cólicos o dolores a la altura del vientre. Si fuese tu caso, nada que con un buen descanso y con una ingesta de mucho líquido no se pueda solventar. Para el tema laboral, si estás teniendo días de confusiones, molestias y auras energéticas negativas en el trabajo, es probable que sea porque tu energía esté siendo opacada por ciertas tensiones que, aunque no tienen nada que ver contigo, te está afectando porque eres un ser de luz y todo lo que te rodea te afecta o te beneficia. Si tienes oficina y tiene puerta, los astros hablan mucho hoy de abrir ventana y de dejar que circule el aire, que no se estanque, porque las energías también se estancan. Si estás trabajando desde casa, más todavía. Así que bien abiertas durante un rato. Para el tema económico-financiero, un negocio que tenías en mente quedará totalmente suspendido porque te llegará un motivo de aspecto legal con algún documento que no firmarás y que no debes firmar y pudiera ser el de un local o el de una oficina, pero tienes sobre todo que preocuparte de que todo sea legal porque esa firma al final tiene peso, obviamente. Si no eres empresario o empresaria y simplemente hablamos de una economía doméstica, ten cuidado también con los contratos que firmaste en su día, por ejemplo, de suministros de televisión de pago, de telefonía y demás. A ver, obsérvalos, a ver si puedes retocar un poco tus tarifas para poder ahorrarte un poquito más de dinero. Para el tema del amor, el amor tiene que ser libre dentro de todos los compromisos que se adquieren al iniciar una relación. Por eso es súper necesario que comiences a evaluar cuáles han sido los ejemplos de relaciones de pareja que conozcas, porque aunque no lo creas, cuando tenemos a la vista un tipo de relación, tendemos a adoptarla. Por eso siempre es importante ver a tu alrededor, conocer ese resto de parejas que puedas reconocer como algo natural y sobre todo adaptarlo a ti. Y si tienes pareja estable, no te sientas mal sin motivo auténtico, sagitario. Si estás pasando por una etapa de contradicciones emocionales, busca si la realidad de esos métodos son de peso como sientes, porque en el momento en el que menos te imagines, las cosas se pueden complicar y esa no es la idea. Y si tienes pareja estable, obviamente acuérdate que todo es como una balanza, que hay que mantener el equilibrio. Si estás soltero o soltera, esta etapa te depara mucha felicidad, encuentros e inicios de ciclos emocionales. Así que para los que estéis solteros, las cosas cambiarán para bien. Si te sientes atraído o atraída por una persona que no te encuentras entusiasmado o entusiasmada para conocer mucho más, trata de propiciar algo que se desactive, algo que no te haga perder el tiempo con tu elegancia y con tu forma de ser. Pero eso sí, si hay alguien que te gusta y te gusta de verdad, sigue adelante porque será la oportunidad perfecta para confesar lo que sientes y esperar una respuesta valiente. Para el tema energético y tu energía está moderada, no dejes que las cosas te perturben con facilidad, mi querido Sagitario. Tu energía siempre debe ser para hacer las cosas prósperas, positivas y no para trancarte los caminos tú mismo o tú misma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el dinamismo que tienes que será simplemente maravilloso, porque percibirás el buen resultado que da el que tengas tan buena disposición de hacer las cosas como las haces. Así que prueba todo lo bueno que te llegará y adopta esa actitud a partir de ahora. En negativo, cuidado con los excesos que tienes y que sientes hacer cuando no mides lo que haces o cuando te rodeas de gente derrochadora o exagerada que puede no resultar ser una buena compañía para ti. También ten cuidado con permitir que alguien de tu pasado que se fue y cerró un ciclo contigo vuelva para darte momentos de amargura. No caigas en provocaciones de nadie, lo que no funcionó en su momento no va a funcionar ahora. No dejes que la manipulación haga de las suyas. Y para el tema de los estudiantes, estarás un poco distraído o distraída en estos momentos, presta un poco de atención, pudieras necesitar muchas herramientas que te harán mucho más fácil la jornada de estudio. Por lo tanto, si estás estudiando desde casa, haz que sea didáctico, haz que aprendas de una forma didáctica. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fantástico, súper feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día verdaderamente bonito, atractivo y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, la verdad es que hoy te lo pasas en grande, con una conexión maravillosa. Parecéis, vamos, almas gemelas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Sagitario!